¡Gira, gira, gira! ¡No te vayas haciendo! ¡Párala, párala! ¡Párala! ¡Párala! ¡Párala ahí! ¡Párala ahí! ¡Ahí está mejor! ¡Ahí está mejor! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gira! ¡Venga madre! ¡Vamos, boys! ¡Venga madre! ¡Eso, eso, eso! ¡Llevándote! ¡Llevándote! ¡Sigue igual! ¡Sigue igual! ¡Sigue igual! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora va mejor! ¡Ahora va mejor! ¡Sigue ahí! ¡No bajes la cabeza tanto! ¡No bajes la cabeza! ¡Gira, gira! ¡Eso es, eso! ¡Párala un poquito! ¡Párala con los agarros! ¡Ahora va mejor! ¡Ahora va mejor! ¡Venga, es eso! ¡Sigue trabajando! ¡Arriba! ¡El codo, el codo! ¡Aguanta el codo! ¡Aguanta el codo! ¡Aguanta el codo! ¡Vamos!